El día de hoy estamos viendo los avances que tenemos en la carretera que va desde Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca. Son aproximadamente, ya con los intercambiadores y todas las obras, cerca de 27 kilómetros que se están ampliando a cuatro carriles. Esperamos a finalizar de este año que estén concluidas la ampliación de los cuatro carriles y a principios del próximo año ya solo terminar con ciertas obras de cunetas principalmente. Pero ya a finales de este año ya vamos a tener prácticamente concluido la mayor parte de los trabajos. Es una obra de una inversión de cerca de 90 millones de dólares, incluyendo la construcción, la supervisión y la compra de derechos de vía. Esto se ha hecho con parte del compacto de Fumilenio, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y también con una parte que es contrapartida del fondo mineral de la nación. Pero la mayor parte de todo este proyecto es justamente con el apoyo y gracias al gobierno de los Estados Unidos. Entonces la empresa está trabajando, están realizando diferentes obras. Este proyecto contempla la ampliación de cuatro puentes, trece pasarelas, son cerca de tres pasos superiores y nueve pasos inferiores. También pasos elevados que lleva la obra de infraestructura, así como también una serie de obras de drenaje, paradas de buses, entre otro tipo de obras que se están haciendo alrededor de 27 kilómetros de carretera que se están ampliando a cuatro carriles. ¡Gracias!